PEGI 12 Los lanzarás Si te lanzan a ti, no te preocupes Regresa al escenario y sigue luchando Ataca, ataca, protege, esquiva, ataca, ataca, recupérate Y lanza al rival con un ataque smash Hasta 8 jugadores pueden verse las caras a la vez en el modo televisor o en el modo portátil Los luchadores provienen de alguna de las series de videojuegos más famosas de la historia Como Super Mario, The Legend of Zelda y más Hay 74 luchadores en total Usa las características y movimientos únicos de cada luchador para ganar Lucha en más de 100 escenarios de juegos distintos Algunos escenarios se transforman o cuentan con personajes invitados Hasta aparecen objetos familiares Cógelos antes que nadie y úsalos contra el rival Si lanzas una Pokéball, un Pokémon luchará a tu lado Los ayudantes también te echarán una mano Escenarios cambiantes, objetos útiles y otras sorpresas Sácales partido durante el combate Si rompes una bola smash, podrás ejecutar el poderoso smash final Cambia el rumbo del combate Puedes luchar con diferentes reglas Por tiempo Por vidas Por energía También puedes activar una barra que al cargarla Permite usar un smash final más débil Con escenario cambiante Alternarás entre dos escenarios en combate En Smash Arcade Librarás varios combates en una ruta fija para cada luchador Antes de enfrentarte al jefe Sube la intensidad para disfrutar de combates más desafiantes Y ver más partes del mural Esfuérzate si quieres ver qué hay pintado Crea un equipo de 3 o 5 luchadores Y enfrentarte al del rival en combates de 1 contra 1 En tropa smash Lucha por el primer puesto en torneos para hasta 32 jugadores En Smash Total Solo se puede usar cada luchador una vez Hay muchos modos disponibles Y mucho por descubrir en el cajón desastre Los espíritus son personajes de juegos que potencian a los luchadores en combate Cuando un espíritu controla a un luchador enemigo Las condiciones del combate pueden variar mucho Si ganas, tendrás la ocasión de conseguir el espíritu Equipa los espíritus que obtengas para mejorar las capacidades del luchador Hay un montón de espíritus para coleccionar en combates de lo más variado Estudia las condiciones del combate Y elige a los espíritus con cabeza Los espíritus equipados subirán de nivel según luches Algunos evolucionan al alcanzar su máximo nivel También puedes usar los espíritus en combates multijugador contra amigos Aprovecha sus habilidades únicas Y traza nuevas estrategias de combate Por cierto En el modo aventura titulado el mundo de estrellas perdidas Deberás rescatar a luchadores y espíritus Viaja por un mundo inmenso Desbloquea a luchadores y espíritus Y enfrentate a un misterioso enemigo Lumina Desafía a amigos o al mundo entero en combates en línea Para hasta 4 jugadores A medida que mejores Podrás medirte a los mejores jugadores en combate speed Imagina lo que podrás fardar ante los amigos También puedes crear salas privadas para combatir con amigos Podrás establecer diferentes reglas Y hasta usar espíritus Alíate con otro jugador en una misma consola Nintendo Switch Y luchad en línea 2 contra 2 Super Smash Bros. Ultimate Es el juego de Super Smash Bros. más grande de la historia Amiibo Si escaneas un Amiibo compatible Podrás utilizar su luchador FIG en el juego Los luchadores FIG piensan y luchan por sí mismos Cuanto más luchen Más fuertes se volverán Los espíritus también pueden potenciar a los luchadores FIG Todos los Amiibo de la colección Super Smash Bros. son compatibles Los Amiibo de los luchadores nuevos o de viejos conocidos Estarán pronto disponibles Amiibo A la vez 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 a la